Arranca mala la partida para Day of Reconi, tiene problemas y se queda en la última colocación, salta el 4, Tena City City a tomar el primer puesto, ataca City Rock, se acomoda en el segundo, intenta pasarlo, en el tercero se viene quedando hierro colado, en el cuarto por el centro aparece Sleepy Giant, luego intenta meterse en la pelea Dan Sproutly por el centro junto al número 7, Jakey Coverout, luego viene apareciendo Hardenet por la parte central de la cancha junto al número 10, el ejemplar Modern Tell, mientras que el 2, Day of Reconi, está en la última colocación, 21-2, el parcial para los primeros 400 metros, Tena City City por fuera, por dentro City Rock, Dance Sproutly, mejora bastante por la parte central de la cancha, hacer lo propio por el centro, el número 5 es Sleepy Giant, más atrás aparece el 7, Jakey Coverout, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampart, por fuera Dance Sproutly contra Tena City City que se defiende en punta, Tena City City adelante, insiste Dance Sproutly por la parte central de la cancha, Tena City City que está adelante valientemente, insiste Dance Sproutly por la parte central de la cancha y Sleepy Giant entre los 2, Tena City City con Saez adelante, insiste Sleepy Giant, aquí está la raya, la raya, ganó Sena City City por dentro, segundo Jakey Coverout, tercero Lipi Giant, cuarto para 2, Prolly, qué clase de carrera de Luis Saez que se pone en carrera por la estadística.